¡Ah, estupendo! Pero te haré pasar por el tubo. ¿Has visto? ¿Y a mí cuando me toca? Eso no es lo tuyo, John. Tú a limpiar mesas. Fíjate. Otra. Como si nada. ¿Ves? Hoy no debes empinar demasiado el codo, compañero. Ahora a ver cómo te portas. ¿Vamos? Ya voy, amigos míos. ¡Vamos! On a lonely night, I want you to take me, just in me when I say, oh, pretty baby. Don't bring me down, I pray, oh, pretty baby. Now that I found you straight, I want you to love you, baby. Let me love you. Marija, calla, envidioso. ¡Sinvergüenza! Me parece que vienen por ti, amigo. ¡Déjame! ¡Eres un desalimado! ¡La voz de la sangre te llama, muchachos! ¡Ambrazo, enseguida! ¡Ambrazo, enseguida! ¡Déjame! ¡Ámbrazo, enseguida!